Suscríbete a nuestro boletín Sebastián Rulli le contestó a todos aquellos que le cuestionan si vive en unas eternas vacaciones. En un video que publicó Rulli en sus redes sociales, que reprodujo el programa de entretenimiento de Univisión, El Gordo y la Flaca, destacó que no se la pasa disfrutando únicamente de tiempo de ocio. Por el contrario, el protagonista de la telenovela Papa a toda madre, explicó que trabaja bastante en sus diversos proyectos, muchos me preguntan que si vivo de vacaciones. No, trabajo mucho, afirmó. Sin embargo, el novio de Angélique Boyer detalló que si se presenta una oportunidad para pasarla bien, la aprovecha. ¿Por qué no, si el actor argentino radicado en México, ha tenido éxito en sus propuestas actorales y es joven? Pero, cuando tengo la oportunidad me la paso muy bien, incluso en el trabajo, destacó el enamorado de Boyer con quien pasó unas vacaciones en la Ribera Maya. Justo el día que grabó el video para contestar los comentarios iría a la zona de Acapulco, en México. Entonces, hoy tengo día libre de ensayo, y nos vamos para Acapulco ida y vuelta, chao, afirmó el actor. La mayoría de sus seguidores en las redes le dejaron mensajes apoyando su contestación en el video. Excelente, así debe ser, nuestro tiempo libre es para disfrutarlo, dijo una fan, mientras, otra persona le recomendó que gozara su vida y tuviera un excelente viaje. Muy bien, no todo puede ser trabajo. Disfruten, estableció una seguidora, al decirlo en plural parecería como si le enviara buenos deseos a Ruy y a Boyer.